¿Qué es la gastronomía argentina? Para esa clase de eventos, es que tengo que abrir la heladera y ver si los productos son iguales a los que tenemos nosotros acá. Si bien estuve en otros países, y ya sé que la materia prima no es la misma, porque el clima cambia, cambia la textura de algunas cosas, su forma química cambia. En Japón nunca estuve, así que es mucho más difícil. Los platos que voy a presentar allá no los quiero nombrar en forma anticipada por una cuestión de mantener una cábala que tengo de todas las veces que compito, de no mostrar anticipadamente los platos. Pero les puedo asegurar que la carne argentina va a estar en Japón. En el momento de evaluar un plato, no solo está la presentación y el buen sabor, que no dejan de ser algo muy importante. Hay técnicas, la manipulación, cómo cuido la basura, cómo despecho la basura. Está la parte nutricional del plato, cómo creo la parte nutricional del plato. Sobre todo acá que vamos a hablar de cocina saludable. Y bueno, después están los cortes, técnicas que hoy en la cocina cotidiana hasta se hablan porque los programas de televisión muestran algunas cosas. Entonces los cortes, los fondos, los puntos de cocción, que también tienen que ver con la parte saludable. O sea, si yo paso una carne de cocción, estoy quemando proteínas. Y de repente me convocan para... ¡Qué veinte!